Y es que sí, nosotras luchamos por la justicia, por el desarrollo con bienestar y con justicia. Justicia en el más amplio sentido, justicia social, justicia ambiental, justicia para los pueblos indígenas, justicia para las mujeres y un sistema de justicia que llegue a todos los ámbitos de la vida privada y de la vida pública. Es tiempo de las mujeres y es tiempo de transformación, de seguir cruzando límites, de dejar huella y ante la duda recordar que el presente y el futuro lo construimos juntas, como aliadas y como compañeras. En México ya nos encontramos y nunca volveremos a estar solas. Nunca un México sin nosotras. Muchas gracias a todos y a todas. ¡Que viva la transformación! ¡Que viva las mujeres! ¡Que viva México! ¡Que viva México! ¡Muchas gracias!